Su pinche madre, partieron a la mitad a Don Cangrejo, Don Cangrejo, ya valió verga. Les tengo reto, usar este filtro e intentar hacer una carita feliz. Listo, va pa' esa. Listo, ya está el filtro, ahora sí. Uy, no. Vamos a ver cómo quedó. Uy, pero como hijo de putas quedó. Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo dar un zapé. Necesitamos un brazo derecho y una mano. Necesitamos una silla gamer, lo colocamos. Llamamos a un pelón. Dejemos que se siente. Masajeamos la pelona. ¿Y la otra? Alzamos nuestro brazo con nuestra mano y nos balanceamos. Le tomamos puntería a la cabeza pelona y contamos hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¡Qué chile! Y así es como se da un zapé. Amigos, vean, me compré una camisa roja y parezco el rayo McQueen. Vean, lo voy a imitar. Ay, mate. La otra es bien oxidada. Escuchao. Eh, entonces, ¿dónde vamos a caer? Esta. No mames. ¿Qué? Es que soy bien manchado, güey. Soy bien manchado. Perdón, güey. Perdón, así soy yo. Ey, ya agarraron Lutz. Nada más tengo una pistolita, güey. Te sientas. No. No, te sientas. No entiende, güey. No entiende. No mames. No agarras ninguna, güey. No más. Eh, eh. Los tenemos aquí en la espalda, güey. Prestas. No. No mames, güey. Esas básicas, güey. Qué pedo con este vato, güey. No, mames. Hola. Solo vine a entregarte tus cosas que dejaste en mi casa. Y a decirte que deseo que te vaya muy bien en tu nueva vida sin mí. Suéltame. Suéltame. Gracias, güey. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.